Ella logró sola, lo que cientos de policías no pudieron, lo que varios funcionarios tampoco, y lo que un procurador no fue capaz. Si yo sola fui capaz, imagina lo que haremos juntos. Gracias, buenas tardes, gracias por estar aquí el día de hoy. El tema que nos ocupa es el tema de la seguridad en el Distrito Federal, que desgraciadamente pareciera que todo estuviera en mucha calma, y lo que está viendo es un encogimiento de no decir las cosas verdaderamente que están pasando en esta ciudad. Y hoy estamos viendo aquí una gráfica en la que ustedes pueden apreciar que el tema del secuestro de marzo del año pasado a marzo de este año se incrementó en un 67%. Esa es, de veras, una cifra escalofriante si tomamos en cuenta todo lo que implica el tema del secuestro. Como ustedes recordarán, ese ha sido un tema que yo en lo particular he estado muy al pendiente de que se lleven a cabo protocolos, de que se hicieran las unidades al secuestro, y bueno, aquí también ustedes pueden ver que el tema de extorsión subió al 100%. Sin embargo, hoy me gustaría que retomáramos el tema del delito de secuestro por lo que esto implica para la vida de las personas. Y déjenme comentarles que el año pasado en el Distrito Federal se cometieron 83 secuestros en el Distrito Federal. El día de hoy lleva la ciego únicamente 34 derivaciones previas por el tema del secuestro, más todas las que tiene el Distrito Federal que aparecen en internet. Lo que he denunciado, si ustedes recuerdan, desde que estábamos en la Asociación Alto al Secuestro, es precisamente que no se cuentan con cifras confiables. Muchas veces son manipuladas estas cifras porque no siempre las catalogan dentro del tema del secuestro. Las ponen como levantones, las ponen como desapariciones. Lo que nos presentan, en pocas palabras, son cifras maquilladas para que no tengamos una realidad. Y el tema del secuestro, si ustedes recuerdan, nosotros les pedimos mucha ayuda a ustedes. Incluso firmamos un convenio precisamente para el respeto a las víctimas y a su integridad. Y hoy quiero de verdad hacerle un reconocimiento muy especial a la familia Laguna Aburto que está aquí porque se necesita muchísimo valor para salir y dar la cara y decir ya no queremos más secuestros en esta ciudad. Creo que a pesar de todas las denuncias que hemos hecho públicas, de todo lo que hemos trabajado muchas ONGs en el tema de secuestro, seguimos viendo y padeciendo el tema del delito de secuestro. Pero lo más dedicado, lo más reprochable en este tema de secuestro al gobierno del Distrito Federal y a la Procuraduría en específico, es la falta de compromiso que ha tenido para con el tema del delito de secuestro. Seguimos viendo policías implicados en temas de secuestro, policías que protegen a los delincuentes. Y es muy lamentable que exista gente que se dedique al secuestro. Pero todavía es más reprochable, es indignante y no encuentro el calificativo exacto para describir el hecho de que un policía que recibe un salario y tiene una placa para proteger a la sociedad todavía nos agreda y se convierta en facilitador de un delito de secuestro. Hoy queremos poner la alerta. Como ustedes ven, se han incrementado en un 67% el tema del secuestro. Hoy nos venden la idea de que disminuye el delito de robo de vehículo. Pues yo no sé qué sea más importante, un vehículo o una persona. Para mí, indudablemente, que es una persona. Por todo lo que implica para toda la familia y para el propio secuestrado. Entonces, hoy quiero llamar en especial la atención de toda la ciudadanía, pero venir a hacer una denuncia de que el gobierno del Distrito Federal no está haciendo su trabajo. Aunque se vuelva a enojar Marcelo Ebrard, como lo hizo en esa conferencia nacional de procuradores, en donde ustedes recordarán se levantó, porque yo demostré que estaban maquillando las cifras. Teníamos más juicios en proceso que los que ellos habían declarado. Y hoy estamos viendo lo mismo. Como ya, aparentemente, no se le está poniendo tanta atención al delito de secuestro, pues hoy vemos las cifras. Se incrementan de manera importante y eso no lo podemos permitir. Entonces, a mí me gustaría darle la palabra, primeramente, al señor Laguna, para que él narre lo que le tocó vivir, desgraciadamente, en el tema del delito de secuestro de sus tres hijas. Y después, perdón, sí, a don Vicente. Para que, posteriormente, una de sus hijas o las dos, si quieren, pues narren qué fue lo que pasó. Y si quieren, al final, yo les pediría que con mucho respeto, si alguien tiene alguna pregunta, la hagan. Y entiendan que habrá cosas que ellos tampoco quieran decir por alguna circunstancia personal. Gracias. Antes de pasar a las preguntas y respuestas, de verdad, yo creo que cuando nos cuestionan, en lo particular a mí que sí tengo experiencia, pues bueno, aquí vemos para qué sirve la experiencia. Hubo un procurador que hoy es candidato y ahí están los resultados de la gestión. Yo les prometo, como jefa de gobierno, erradicar completamente los defuestos del Distrito Federal. Porque es posible erradicarlos, pero para eso se necesita erradicar la corrupción. Y igual que he defendido a muchas víctimas de delito, les doy mi palabra que así defenderé como leona a todos los hijos de todos los mexicanos y de todos los capitalinos. Porque no podemos seguir viviendo estos dolores que quedan permanentemente en los capitalinos y en cualquier persona. Ni un secuestro más, señores. Y para eso se necesita voluntad y ganas y capacidad. Que por lo visto, la capacidad aquí está ausente. Ahora sí, si quieren hacerle alguna pregunta o respuestas de parte de ellos. Claro, mira, indudablemente que tienes que capacitar a un grupo de gente para que pueda hacer trabajo de inteligencia. Una vez, y esto ya se ha hecho incluso dentro de la República Mexicana, una vez que tú tienes un cuerpo especializado, el mensaje que mandas es, todo aquel que llegue a secuestrar, lo detienes y lo llevas a la cárcel y lo juzgas de manera rápida. Los secuestradores saben incluso en qué estados son los que más fácilmente pueden secuestrar que en otros. En cuanto ellos vean la mano dura, el cero tolerancia a un secuestro, créeme que se erradicarán del distrito federal. Porque el secuestro es un delito que se puede combatir y se puede eliminar. Lo que pasa es que no ha habido la voluntad política para hacerlo. No todos están encarcelados, por eso no pueden dar el número de personas que participaron. Lo que sí te podemos comentar, Lore, es que una de las muchachas que estuvo adentro, escuchó cuando uno de los secuestradores dijo, aquí no va a pasar nada, no se preocupe, nunca nos van a detener. Esa es la impunidad con la que están viviendo los secuestradores en el distrito federal. Entonces, hay gente detenida, todavía están en el proceso, pero ellas han tenido que sufrir los careos, incluso amenazas de parte de algunos familiares de los secuestradores, como siempre sucede, porque terminan victimizándose los propios secuestradores, como aquí lo comentaba Susana, que incluso Marta, perdón, que incluso decía, derechos humanos llegó a defenderlos a ellos, no a nosotros. Entonces, no quisiéramos abundar en cuántos faltan, porque es decir, quiénes son. Pero sí podríamos decir cuántos ya están en la cárcel. Doce. Doce ya están en la cárcel. Roberto Valentín. Gracias. Mira, no, la ley es ley general, no es ley federal. La ley es ley general, lo cual implica que puede ser competente cualquier estado, y en este caso el distrito federal. Lo que le ha faltado al distrito federal, indudablemente, es alinear la ley general con la ley local, en lo que es la parte jurídica. Pero lo más importante es que en la práctica todavía no tienen todo el protocolo que marca la ley, como es, por ejemplo, tener un plan de riesgo cuando van a rescatar a una persona. Si lo hubieran tenido, el caso de la señora Cope no hubiera pasado, porque no conoce cuál es el protocolo para poder llevar a cabo un rescate. Esa parte, por ejemplo, todavía no la tienen. Tú puedes ir ahorita a la procuraduría saliendo y dile a un ministerio público, preséntame, un plan de riesgo y no lo tiene. Yo ya lo hice, y lo hice cuando yo supervisaba las unidades antisecuestro. Mira, lo que pasa es que en el distrito federal aparecen más secuestros en proceso que los que ellos reportaron. Ahí fue donde saltó la cifra. Ahorita aquí no las traigo, pero con mucho gusto, si quieren, las vuelvo a presentar. Porque ahí se veía cómo, hace cuenta, si había 134 secuestros denunciados en ese año, aparecían 148 procesos. O sea, había más casos en proceso que los que habían denunciado, y eso no es posible. Eso quiere decir que están ocultando. Y esto ha venido sucediendo con muchas procuradurías, pero hablando de la del distrito federal, tienen diferentes rubros. No tienen solamente secuestros, tienen otra por personas desaparecidas, tienen otra que le engloban como en levantones. Entonces, no engloban verdaderamente en secuestros todas las personas que no regresan a su casa. Esa es una cosa que hemos venido diciendo y que se debe de cambiar. Mira, la asociación sigue funcionando. No es que me dé ninguna ventaja sobre ningún candidato el caso de secuestro. El caso de secuestro es un delito que lacera y que lastima a cualquier mexicano. Y por eso es que yo hago el compromiso formal como candidata, indudablemente, de que cero delitos en el distrito federal por el tema de secuestro. No podemos permitir un solo secuestro en el distrito federal. Y para eso, indudablemente, que hay toda una planeación, protocolos, que no se están siguiendo en el distrito federal, aunque digan que lo hacen. La verdad es que ahí están los resultados. Creo que lo más importante son los resultados. Y ahí tenemos los resultados. El secuestro de marzo del año pasado ahora se incrementó un 67%. Esa es una cifra que digan lo que digan y se defiendan como se defiendan. Está ahí el resultado. Podrán decir que no es que hicimos, es que tornamos. La cifra es fulminante. Y los casos los seguimos teniendo. Entonces, no es que me dé ninguna hora. Sí me he reunido con Marcelo Ebrard, no últimamente estando como candidata, pero antes, desde la sociedad civil, sí me reuní con él. Y claro que hablamos de que tenían que tomar cartas en el asunto y que los tenían que resolver. Pero pues no lo han hecho. El resultado es esto. Por supuesto que dentro de la policía hay secuestradores. Eso lo hemos visto todo México en la televisión. Pero no nada más lo hemos visto en la televisión. Esto está sustentado en estudios. Hay un estudio que yo menciono que está en internet y está al alcance de la red. Se llama el estudio de Elena Saola, en el cual aparece que todos los secuestros, en todos los que se han cometido en el Distrito Federal, ha habido policías implicados. O por lo menos expolicías implicados. Entonces no es una suposición. Está probado y sustentado. Y además también lo hemos visto cotidianamente. Entonces cuando tú tienes una institución que es corrupta porque permite que desde adentro se estén cometiendo secuestros. Es más, mira, no te vayas muy lejos. En el caso Martí hay 13 policías implicados ya probados. Y todos en activo del Distrito Federal. Entonces está sustentado que la corrupción está dentro de la Procuraduría. Y no se ha hecho nada para eliminar la corrupción de la Procuraduría. En ese sentido no se piensa hacer algo en contra de, en este caso, Miguel Ángel Mancera, que es, digamos, el responsable de la Procuraduría durante los últimos años y ahora, bueno, y que probablemente sea el profundo para el gobierno. Perdón, ¿me repites tu pregunta? Sí, que si no se piensa hacer alguna acción, o bueno, dice que se tiene que hacer alguna denuncia en particular hacia Miguel Ángel Mancera, ¿quién es quien ha estado alcalde? No, yo no dije que en particular hacia Miguel Ángel Mancera. Pero es que sea responsable durante los últimos años de esta institución. Bueno, por eso, pero mira, las leyes están hechas para proteger a los titulares, porque aquí, indudablemente, que el titular tiene una responsabilidad moral. Tampoco podemos hacer a todo mundo responsable judicialmente, porque creo que ahí cada policía tiene una responsabilidad. De lo que sí es responsable Miguel Ángel Mancera, cuando fue procurador, indudablemente fue de no erradicar la corrupción. De eso sí es responsable. Y de no haber establecido los protocolos adecuados para eliminar el delito de secuestro, también, indudablemente, que es responsable. Ahí están las cifras. Eso no es ninguna percepción. Creo que Marta quiere decir algo. ¿Perdón, a ver, por respeto al tema que estamos tratando? Hoy no se trata otro tema. Si ustedes quieren, el presidente hará una conferencia y les dirá lo que quiere el partido. Hoy estamos hablando de un tema que es el secuestro y la política que se va a tomar en el Distrito Federal para el tema del secuestro. Perdón, presidente, pero creo que no es el momento. Es muy fácil detectarlos. Y te voy a decir cómo. Porque todo mundo, ellos mismos tienen acceso a todos nuestros datos. Indudablemente que el procurador, en este caso, y el jefe de gobierno, yo como jefa de gobierno, nombraré al procurador. Ustedes saben que yo he dicho públicamente que sería el doctor Samuel Ruiz, que es una persona que sabe mucho del tema y además es especialista en temas de procuración de justicia. Indudablemente que lo primero que tienes que ver es ver qué averiguaciones tienen los policías, qué procedimientos tienen, después tienes que ver cuál es su estatus dentro de la institución, desde cuánto tiempo tiene. Hoy lo que tenemos que hacer para empezar es ver el expediente de cada uno de ellos. Eso sería lo primero que haríamos. ¿Por qué hoy esos expedientes están cerrados? Si ustedes recuerdan, eso ha sido un reclamo airado de toda la sociedad civil. ¿Por qué no transparentar los expedientes de los policías judiciales quienes son con su foto? ¿Por qué tienen que estar escondidos quienes no sirven? Si es un grupo de elite, entonces que pongan que pertenece a un grupo de elite. Y además ahí tiene que haber un responsable que dé cara para tener el aval moral de todos los elementos que tiene. Pero todos los policías judiciales tienen que estar de manera transparente y recibir también indudablemente el aval social. Entonces lo primero que tenemos que hacer es transparentar los expedientes. Número dos, darles capacitación, pero capacitación de adeveras, no la capacitación que hoy reciben, que desde mi punto de vista es insuficiente. Tenemos que tener gente especialista en el tema de secuestro. Por ejemplo, la Policía Federal tiene un grupo de elite que incluso, si ustedes recuerdan, lo mandó a capacitar a Israel, algunas de las personas, no a Colombia, no porque Colombia no sea buen capacitador, sino porque el tema de Colombia es otro tipo de secuestro, más bien es un tema político. Entonces hay que capacitar, hay que traer capacitadores internacionales, hay que indudablemente certificarlos, pero certificarlos con un protocolo diferente. Como lo hacen en la Federación, por ejemplo, en algunas partes, en algunas áreas de alta prioridad, van y hacen visitas domiciliarias, pero no nada más a donde dice que vive el policía, sino a todo su entorno. Porque nadie puede ser honesto en su casa y deshonesto en la calle, o viceversa. Y eso es lo que hoy estamos viviendo. Gente que dobletea, pero en la tarde da protección a gente que vende piratería o demás. Entonces hay que hacer de verdad una purga y los que se saquen hay que controlarlos. Miren, hay un grupo de élite que tuvo la Procuraduría, que después de mucho tiempo yo llevé documentos y los sustenté. Casi todos los que despidieron no los vigilaron y todos después estuvieron implicados en secuestro. Eso se tiene que hacer, darle vigilancia a todos los policías que sean separados. Y a los buenos policías, indudablemente darle toda la protección, todo el apoyo, porque también hay buenos policías. No toda la policía es corrupta, ni toda la policía es secuestradora. Hay policías que han dado indudablemente su vida. Pero creo que desde la Procuraduría hay prácticas insanas que también hay que eliminar. Por eso yo hablo que hay que rehacer toda la Procuraduría, porque lo que hoy está de veras, muy poco es rescatarlo. No, no puedo, porque para poder erradicar el delito hay que estar dentro de las instituciones. Tú no puedes, como ONG o como persona física, comprometerte a mandar a la policía a judicia porque no depende de ti. Como jefa de gobierno, indudablemente que sí, porque yo escojo quién pongo de policía, escojo quiénes son los que la van a comandar y escojo qué protocolos van a hacer. Desde afuera no puedes hacer gran cosa. Gracias, buenos días. Sí, con mucho gusto. La fuente es la Secretaría, perdón, la fuente es el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahí pueden ver todos los datos y también en el Inegi, pero el que más reciente la tiene es el sistema, está en Internet, son públicas estas cifras. Durante muchos años los malos políticos han construido una pared de represión, corrupción, endeudamiento, inseguridad e impunidad. Los ciudadanos no terminamos de quitarla y los malos políticos insisten en ponerla. El DF no quiere más paredes en esta ciudad. No más paredes. Cuando votas por mí, votas por ti. No más paredes.